Sí, este, Jaime, en primer término, en los cantos de Rapaunt, en la traducción que ha hecho un argentino, que es Los Acosestos Piso, es un solo tomo, buenísimo, es solo la traducción en español, no tiene la espejo en inglés, solo es en español. Es de Jan de Jarre, emisionado, pues, argentino, va a ser importantísimo, ¿no?, en ese sentido. Otro libro que quisiera recomendar es Estelas, no, no quisiera recomendar ese libro, a ver, voy a cambiar, la obra completa de señor Perth, la obra completa de señor Perth, me parece que es un punto de partida, de llegada, ¿no? Tú le estás haciendo Perth y es un antes y un después, siempre es así, y lo ves en la influencia que tuvo señor Perth en Indostrosa, no solo en Indostrosa, hay muchas otras cuentas, la gran influencia de señor Perth, ese será el segundo libro. El tercer libro, que para mí me parece muy importante, se llama El Cuardo, el Bosque de Pinos, de Francis Ponch. Francis Ponch empezó a dar esas palabras y se basa en etimologías de un diccionario. Empezó a reflexionar, empezó a reflexionar, bueno, es uno de los ejemplos clásicos de Derrida, por ejemplo. Entonces, Pam, señor Perth, de Francis Ponch, ahí tengo tres. Un cuarto, me gusta mucho ese libro, Morgue, de Goffrey Ben. Goffrey Ben, poeta de personaje alemán, tiene un poema genial, donde él narra, hay un cadáver, y que el poema se enfoca, que hay una colonia de ratas comiendo el hígado del cuerpo. Ese es el contexto de guerra, ¿no? Entonces, bueno, esto que nos dice es asqueroso, pero ahí es poesía, y bueno, muy fuerte. Y además me gusta Goffrey Ben, ¿por qué? Porque tiene otro libro de ensayos, donde él analiza la poesía occidental, ¿no? El libro de Pau, y es muy capaz de ver todo esto, ¿no? Y, por último, yo quisiera recomendar un libro de una peruana, Rosa Granda, que el libro de Rosa Granda se llama Un estudio amarillo, y me interesa, ¿por qué? Por el sentido del montaje, ¿no? Yo hablaba con ella, y eso no se ha visto un poco tanto, ¿no? La influencia del cine, la influencia de lo cinético, el movimiento, cómo encargar diferentes tomas del poema. Y yo se recomiendo ese libro de Rosa Granda. Entonces, una, ahí me quedo con los cinco. Hay muchos más, ¿no?